Amor a Pache A mi novia, a mi novia yo le doy amor a Pache No le importa que la sopre aunque en el suelo restache A mi novia, a mi novia yo le doy amor a Pache Pues prefieren sus ojeras aunque parezca Mapache Cuando yo le hablo de amor me pide que la maltrate Por eso es que yo le doy con la mano del metate Ella se siente mejor si le doy amor a Pache Por eso también le doy con la jarra del cepate A mi novia, a mi novia yo le doy amor a Pache No le importa que la sopre aunque en el suelo restache A mi novia, a mi novia yo le doy amor a Pache Pues prefieren sus ojeras aunque parezca Mapache A mi novia, a mi novia, a mi novia yo le doy amor a Pache A mi novia, a mi novia yo le doy amor a Pache No le importa que la sopre aunque en el suelo restache A mi novia, a mi novia yo le doy amor a Pache Pues prefieren sus ojeras aunque parezca Mapache A mi novia, a mi novia, a mi novia yo le doy amor a Pache